¡Muy buenas noches! Bienvenidos a todos los espectadores de La Paz. Una puerta del sol y unas campanadas, yo sola no es lo mismo. Está conmigo, como siempre, mi compañero y amigo Antonón Chugarcía. ¡Muy buenas noches! ¡Hola! ¡Muy buenas noches, familia! ¡Muy buenas noches! Nos encontramos aquí, desde La Puerta del Sol, como pueden comprobar, para despedir 2017 y darle la bienvenida al 2018. Este es el ambiente en La Puerta del Sol. ¡Tres, dos, uno! ¡Allá va! ¡El carrillón! ¡El carrillón! ¡El carrillón! ¡Ahora los cuartos! ¡Gling, glón! ¡Gling, glón! ¡Gling, glón! ¡Gling, glón! ¡Ahora las campanadas! ¡Glos, dos, dos, dos! ¡Glos, dos, dos! ¡Glos, tres! ¡Glos, tres! ¡Glos, dos, tres! ¡Ahora las comas! ¡Feliz 2018! ¡Feliz año nuevo! ¡A todos!